Estamos aquí en este vídeo porque llegó el momento de poner a prueba de verdad nuestra incubadora automática de 12 huevos de capacidad. Lo primero que hay que hacer con la incubadora es buscarle el sitio donde la vayamos a dejar para realizar nuestras futuras incubaciones. Y una vez que tengamos ese sitio ideal donde vamos a incubar con ella, lo que tenemos que hacer es meter dentro un medidor de temperatura y humedad para realmente estar seguros de que tenemos dentro los parámetros ideales de incubación. No podemos dar por hecho de que por ser una incubadora que hemos comprado, que nos ha costado el dinero, simplemente con enchufarla y meter los huevos automáticamente, nunca mejor dicho, vamos a tener muy buenos resultados. Para nada. Parte de lo que contamos aquí en nuestro canal también sirve igualmente para las incubadoras comerciales. Lo primero que tenemos que tener claro es si dentro tenemos buena temperatura y buena humedad relativa para incubar. ¿Cómo se consigue? Pues haciendo mediciones con paciencia y si no nos sale lo que sería ideal, pues entonces tenemos que calibrar nuestra incubadora tal como lo escuchas. El hecho de decir que la hemos comprado no significa ya que venga perfecta para incubar. Hay que hacer una calibración y probar y probar hasta que tengamos, por ejemplo, los parámetros que nosotros utilizamos 37,8 grados centígrados y el 60% de humedad relativa. Estas incubadoras es un error si piensas que se le llena toda la base de agua y se pone tal cual y ya está. Después nos encontramos sorpresas, comentarios como de gente diciendo ese modelo no vale para nada, es un punto suspensivo y así, etcétera, 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 de comentarios negativos. Cuando compramos una incubadora de esta económica, de plástico y demás, ya sabemos lo que compramos. Una vez que la tenemos en nuestro poder, se trata de saber qué es lo que hacemos, qué nos traemos entre manos e intentar sacar el máximo provecho posible. Entonces, nosotros en nuestro canal, lo comentamos a muchos compañeros, no recomendamos ningún modelo en concreto. Y el hecho de que estemos dedicando ahora unos vídeos a esta incubadora automática no quiere decir tampoco que la estemos recomendando. De hecho, son incubadoras que nosotros compramos y nos cuesta nuestro dinero. Entonces, ¿qué pretendemos? Pues que las conozcáis a fondo, conocerlas al máximo, saber retocarlas si hiciera falta y con esa incubadora, pues intentar con todo lo que vamos a conocer de ellas, sacarle el máximo rendimiento. Y yo creo que te ofrecemos un ventajón importante, porque sin llegar a comprarlas y sin ni siquiera conocerlas, viendo esta serie de vídeos, puedes tener mucha información de un modelo que todavía no tienes. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar ya a conocerlas a fondo y hoy vamos a medir los parámetros que trae de fábrica. Y si nos diera problemas, si no fueran correctos los parámetros, pues haríamos una calibración e intentaríamos ponerla a punto para que esté lo más perfecta posible para cuando nos diera por incubar. Y todo con paciencia, no preocuparos, porque vamos a ver las ventajas y los inconvenientes. La distribución de los componentes. Si nos da tiempo y se nos pone a tiro, haremos alguna incubación. Os diremos cómo calibrarla, cómo manejar el termostato que trae. Y después haremos fotos a todas las instrucciones e igualmente las subiremos en un vídeo para que tengáis ahí, bueno, más información imposible. Aquí tengo la incubadora ya conectada. Aquí tengo la base. Tiene esta parte central y tiene estas dos partes laterales. Esta parte central, pues a su vez, está dividida en tres raíles. Pero nosotros, para probar esa primera toma de contacto, ¿veis? Hemos llenado toda la parte central y es la primera comprobación que vamos a hacer referente a la humedad relativa. ¿Vale? No le vamos a poner la parte del volteo porque nos interesa tomar la temperatura en esta bandeja. ¿Vale? Aquí es donde nos interesa saber cuál es la temperatura que tenemos para realizar futuras incubaciones. Ya lo del volteo de arrastre, pues cuando estemos en plena incubación para hacerla automática, pues evidentemente tendríamos que hacerla de esa manera. Pero también te quiero decir que con toda esta superficie, si la queremos aprovechar un poquito más y que tenga más capacidad, aunque tengamos que voltear nosotros mismos los huevos, vaya, está sonando la alarma porque ahora mismo la temperatura está cayendo. Pues como digo, la voy a apagar ahora, como digo, si dejamos esta bandeja solo, pues tendremos más espacio para más huevos, para mayor capacidad y podemos aprovecharla mucho más. Como contra, pues tendremos que voltear los huevos manualmente, pero yo creo que es una opción que puede merecer la pena. Voy a poner el medidor de temperatura y humedad aquí en esta esquina y dentro de un rato, pues veremos lo que pasa y qué tenemos que hacer. Si tenemos que retocar algo o lo mismo nos sorprende y tal cual viene de fábrica, pues es suficiente para seguir adelante. Ha pasado ya un buen rato y vamos a mirar cómo está la situación dentro. Bueno, pues mirad, 35 grados y 82% de humedad relativa. Lo que quiere decir que llenando la parte central de la incubadora resulta mucha agua y que tal cual viene de fábrica y en el lugar que la hemos puesto aquí en nuestra mesa de trabajo, pues tan solo tiene 35 grados de temperatura. ¿Qué vamos a hacer? Pues a partir de este punto vamos a vaciar la parte central del agua, vamos a secarla muy bien, tiene que estar muy bien seca porque si no seguirá influyendo en la humedad relativa y le vamos a llenar los dos raíles laterales. Vamos a ver si tenemos controlada de esta manera lo que es la humedad relativa y después vemos cómo variar un poquito el termostato, hacer una nueva calibración para meterle esos dos grados de temperatura que faltan por lo menos para ponerlo en 37 y algo. Bueno, es lo que vamos a hacer a partir de ahora, así que la vamos a abrir, vamos a secarla y vamos a hacer todo lo que te acabo de contar. Ya hemos cogido, le hemos quitado todo el agua y bueno, es inevitable que se quede esta parte central un poquito húmeda, pero eso cuando la temperatura empieza a subir, se secará rápidamente y la humedad relativa se quedará estable en lo que le dé, en lo que le aporte, pues estos dos raíles que vamos a llenar ahora. Los dos raíles laterales, porque con el raíl central teníamos mucho, pues vamos a probar ahora con los dos raíles laterales que tiene una fila menos que toda la parte central y a ver si con un poquito de suerte y que tenemos que darle aproximadamente 2-3 grados más, la humedad relativa se queda en eso, en lo que necesitamos, en el 60%. Ya digo que primero vamos a comprobar cómo va la humedad relativa y una vez que estemos seguros de cómo va la humedad relativa, pues calibramos de nuevo la incubadora, ya nos dirá de nuevo el medidor de temperatura y humedad si se sigue quedando en 35 y ya pues calibraremos, os lo contaremos y iremos sobre el seguro la próxima vez para ver cómo está la humedad y cómo está la temperatura una vez que la retoquemos. Esto es así. Todo este tiempo que estamos tardando en hacer estas comprobaciones es tiempo que tendremos después más que ganado de sobra cuando decidamos comenzar con la incubación o futuras incubaciones y sobre todo intentar llevarnos la menor cantidad de sorpresas posibles. La dejo un rato funcionando y ahora os cuento. Llevamos un rato aquí liado con la incubadora, le hemos retocado el termostato para que aquí abajo tengamos la temperatura ideal y mirad, resulta que nos hemos pasado. Le hemos metido más de la cuenta para que recupere porque estaba en 35 y ahora nos hemos ido a 39, así que le hemos vuelto a quitar a ver si somos capaces de dejarla en 38. Lo que sí creo que sigue siendo mucho es los dos raíles de agua que le hemos puesto porque así todo ya con 39 grados tenemos el 76%. Así que lo que voy a hacer ahora es que le voy a quitar uno de los raíles de agua, le voy a dejar solo uno y a ver si con ese retoque de nuevo que le he hecho al termostato, aunque hay ahora mismo marque 39,7, que fijaros no está muy mal porque aquí marca 39, pues vamos a ver si somos capaces de dejarla en 38 grados y un 60% de humedad relativa. Pero sobre todo con mucha, mucha paciencia porque cada cambio que hacemos lo hacemos aproximadamente a las dos horas por ahí para estar seguros de que todo se ha estabilizado en el interior de la incubadora. Bien, vuelta a empezar, la temperatura yo creo que ya la tenemos, pero el agua, bueno, he tirado los dos raíles porque es más cómodo que ponerte a secar poquito a poco, pero así todo, pues esta parte evidentemente está húmeda todavía porque estaba llena y bueno, cuando pongamos la tapa de la incubadora y esto empiece a calentarse rápidamente, esto se secará y quedará solo este carril con agua. Lo que pasa es que tampoco le podremos llenar mucho porque veis, aquí está esto que también es a la vez una salida de aire y en cuanto le echamos mucha agua, pues se escapa por ahí y lo moja todo, ¿no? Es lo que tiene, ¿no? Lo vamos a meter como defecto porque estos raíles son tan bajos que después cuando estemos en plena incubación veremos a ver qué tiempo tarda en consumir el agua, pero como lo consuma muy pronto tendremos que estar con el botecillo que trae también de boquilla larga para a través de la rejilla, a través de la rejilla pues recargar, pero estaremos a ciegas porque no veremos cuándo rebosa o cuándo no, porque suponemos que todo esto lo tenemos lleno con los huevos que estemos incubando, entonces la verdad es que va a dificultar la visibilidad a la hora de reponer de agua la incubadora y demás. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que estamos, ya le hemos dejado solo un carril, le ponemos aquí de nuevo el medidor de temperatura y humedad y vamos a taparlo, lo estoy haciendo con una mano porque con la otra pues estoy grabando como te puedes imaginar, ahora, ¿veis? Y aquí no perdemos de vista el medidor de temperatura y humedad, ¿vale? Está ahora mismo en 34,8 y 48% de humedad relativa. Por supuesto, cuando la temperatura coja su funcionamiento y lleve una horita, pues veremos en qué se establece y ya veremos pues con un carril en cuánto se nos queda la humedad relativa, que es lo que más duda me está trayendo ahora mismo. Pues tiempo de una nueva y última grabación, porque mirad lo que tenemos ahora mismo en el interior, 37,9 y 61% de humedad relativa. Después de estar aquí tocando y tocando la incubadora, lo hemos dejado lo más parecida posible, tanto dentro como fuera, y hemos conseguido pues tener unos parámetros que yo creo que son perfectos para incubar. Ya tenemos 37,9 y 61%. Yo creo que ahora sí podemos decir que nuestra incubadora automática está preparada. Ya habéis visto en este vídeo que dura aproximadamente un cuarto de hora, 20 minutos, que si la hubiéramos probado tal cual nos ha llegado, no hubiéramos tenido buenos resultados de incubación. Nos hubiéramos dado por vencido, hubiéramos dicho que la incubadora es una porquería y no hubiéramos ni siquiera intentado sacarle el máximo rendimiento posible. Pues ha sido un primer paso este vídeo. Yo creo que ya la tenemos lista, o por lo menos a punto, para poder hacer una incubación de la especie que queramos interesante. Después pueden pasar muchas cosas en el tiempo que dure la incubación. Pero para que veáis que a esta incubadora le hacía falta algo. Y en este vídeo, como digo, de un cuarto de hora, 20 minutos, aquí para mostraroslo a vosotros, ha sido prácticamente un día entero hasta llegar a este resultado final, llegar a estas conclusiones. ¿Por qué? Porque no se puede hacer algo loco. Porque cada vez que un dato nos daba mal o no estábamos de acuerdo con ese resultado, pues hay que abrirla, hay que reajustarla, hay que cambiarle la cantidad de agua, hay que tocarle el termostato y después hay que dejarla que se estabilice. Y para eso se necesita mucho tiempo. Pero creedme si os digo que todo el tiempo que le hemos dedicado hoy ha sido un tiempo que seguro ha merecido la pena. Ahora tenemos la incubadora fina, ajustada para incubar en nuestra casa, en el sitio que hemos elegido para ella. Es la diferencia. Lo mismo en esta incubadora que nosotros hemos ajustado, hemos calibrado aquí, ahora se la lleva un amigo, la prueba en su casa y le da unos parámetros diferentes. Así es la cosa y por eso hay que informarse bien antes de meterse con una incubadora o antes de meterse de lleno en el mundo de la incubación. Por hoy nada más. Un saludo a todos y como siempre esperando que todo esto algún día pues te sirva de ayuda.